...deportes con la acción del cierre de la primera semana de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Comenzando del cilindro de Avellaneda, donde River Plate y Racing Club empataron 0 a 0. River aguantó gran parte del partido con 10 hombres. La revancha será en el Estadio Monumental de Núñez. El Palmeiras de Brasil comenzó con victoria sobre Cerro Porteño, ganándole en su casa en Paraguay 2 a 0. Con dos goles del colombiano Miguel Borja a los dos del segundo tiempo. Y el segundo al minuto 71, el Palmeiras que nuevamente es dirigido por Luis Felipe Scolari... ...que fue campeón de la Libertadores de América con este plantel y también campeón del mundo con Brasil el año 2002. En la Argentina falla en la salida del arquero de Atlético Nacional de Colombia. Llega el gol de Atlético Tucumán, el primero en la victoria 2 a 0 sobre el equipo colombiano. Leandro Díaz al minuto 7 marcaba el 1 a 0. Y el segundo Guillermo Acosta a los 71 minutos para la victoria del equipo argentino. Cerrando así la primera semana de octavos de final.